Si tienes gripa, tos, garganta irritada o alguna alergia del sistema respiratorio, tienes que ver esto. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú o alguno de tus seres queridos tienen problemas en vías respiratorias y estás buscando alternativas naturales que realmente te funcionen? Te presento al jarabe de hierbas de Chelonabel, que es una combinación exclusiva de 10 ingredientes naturales que te ayudan a combatir y prevenir infecciones en vías respiratorias. Ayuda a proteger las cuerdas vocales de infecciones y de los daños ocasionados por el frío o los cambios bruscos de temperatura. Tiene un efecto antiviral natural, disminuye la irritación de la garganta y la inflamación y de esta manera nos ayuda a combatir la tos. Vamos a platicar ahora de los ingredientes de este fabuloso jarabe de hierbas de Chelonabel. El primer ingrediente es el extracto de propóleo, que nos ayuda como antiséptico, antimicrobiano, antitumoral y fungicida. Extracto de gordolobo, que funciona como antiinflamatorio y expectorante. Extracto de sauco, que funciona como antiviral. Extracto de mirra, que funciona como antibacterial y expectorante. Extracto de bugambilia, que funciona para bajar la fiebre, disminuir la tos y también como cicatrizante. Extracto de eucalipto, es un excelente antigripal, antiséptico y ayuda también a combatir la sinusitis. Extracto de tomillo, sirve como antiinflamatorio, anticancerígeno y desinfectante. Extracto de semilla de pomelo, que funciona como antibacteriano y antibiótico. Contiene también miel natural, que es un excelente antioxidante, es antiviral y antimicrobiano. Y por último, contiene también menta piperita, que sirve como descongestionante y ayuda a aliviar el dolor. Esta combinación de plantas te puede ayudar en afecciones de vías respiratorias. Tiene un poder bactericida 100% natural y también te ayuda en casos de tos, flemas y resfriados. Debes de tomar de una a dos cucharadas cada seis horas, o en casos de tos muy persistente, debes de tomar una cucharada cada cuatro horas. Así que si tú todavía no lo tienes en tu botiquín, contacta a la persona que te hizo llegar este video y tú y yo nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!